Lo de centren no lo digo por el extremo centro, lo digo para que enfoquen, como dirían ahora los cursis. ¿Cómo está la situación? Lo que hemos hecho en este panel es simplemente juntar las distintas encuestas que van apareciendo, que van realizando los distintos medios y sacar un promedio. Fin, ya está. Tan sencillo como eso. Unas tendrán un sesgo, otras tendrán otras, otras no tendrán sesgo. Bueno, vale, pues las juntamos todas y a ver qué es lo que sale. Esta es la media de cómo están las encuestas en estos momentos en las selecciones de Madrid. ¿Y saben cuál es el mensaje final que sale, el que trasluce, de esta mezcla de encuestas y de todas las encuestas que están saliendo? Que no nos podemos confiar, pero ni un milímetro, ni un milímetro. Les digo el resultado de cómo va en estos momentos esta especie de adelanto de lo que puede ocurrir el 4 de mayo. Partido Socialista, ¿vale? Era el partido más votado antaño, bueno, en el año 19. En estos momentos quedaría la segunda fuerza con 37. ¿Quién le adelanta? El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. ¿Llega mayoría absoluta? No, ni por lo más remoto, según estas encuestas. 69 escaños es la mayoría absoluta. El Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso quedaría en 55, ¿vale? Muy lejos. ¿Con quién se puede complementar? Bueno, es obvio. Se puede complementar con Vox, que obtendría 12. ¿Saquen la suma? Repito, la mayoría absoluta son 69 escaños. Por lo tanto, no llegan 67, estarían a 2. ¿Cómo se soluciona esto? Movilizándose. O sea, como me entere de que uno de ustedes se queda en casa y no va a votar, saco lista y se enteran. Vamos, dicho de una forma llana. Pero, de verdad, volviendo al panel y volviendo a los datos, no están ganadas estas elecciones por parte del centro de derecha ni por lo más remoto. ¿Cuál es el problema? Que este 55 y 12, en caso de que entren, tiene que hacer hueco a los 7 de Ciudadanos. ¿Por qué digo en caso de que entren? En Madrid tienes que tener un 5% para entrar. Si no te quedas fuera del Parlamento, del Parlamento madrileño, la Asamblea de Madrid se llama. ¿Vale? En cuanto entras obtienes 7. ¿Cuál es el problema? Que estos son los mismos que pretendían hacer una moción de censura para irse con estos. Por lo tanto, no se puede fiar nadie de lo que vayan a hacer en Ciudadanos. Acaba de caer el Ayuntamiento de Murcia. ¿Por quién? Por Ciudadanos. ¿A quién se lo ha decidido regalar? Al Partido Socialista. ¿Quién comanda el Partido Socialista en Murcia? En toda la región. No en el Ayuntamiento, pero en toda la región. Un señor llamado Diego Conesa, que ha dicho a Ciudadanos, que hacía esa moción de censura para evitar la corrupción. ¿Cómo está Diego Conesa? Imputado por prevaricación. ¿Ustedes lo entienden? Yo lo entiendo. Pero en clave de que de estos no nos podemos fiar. En esa clave lo entiendo. Por lo tanto, aquí los que se disputan una gobernalidad de centro de derecha son Isabel Díaz Ayuso y Vox. Fin. 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 Si estos no entran, es más que probable que estos. Y estos salten por encima la mayoría absoluta. Pero si entran, hay siete de este quesito que se están saliendo de esa ecuación. O no. Pero no lo sabemos. ¿Ustedes se la quieren jugar? Yo particularmente no. Y a partir de ahí, atención. Porque sí pasaría, según estas encuestas, Unidas Podemos. Sí pasaría, por supuesto, el corte más Madrid, que tendría 13. Y ese sería el plantel final. Ese sería el cuadro. Resultado, se lo repito, se lo repito. Esta historia de que esto está hecho. Esta historia de que se obtiene la mayoría absoluta para la gobernabilidad del centro de derecha y, por lo tanto, no nos suben los impuestos, no nos recortan la libertad educativa, no nos recortan lo que podemos hacer con las viviendas, no empiezan a meter ocupas, no te cogen viviendas porque te consideran un gran propietario y entonces te quitan viviendas porque dicen, ahora está para viviendas sociales. Dicen, oiga, que yo he pagado mis impuestos. Si no le importa si quiere hacer parque de viviendas sociales, lo hace, con el dinero de los impuestos, no quitándomela a mí. Bueno, pues si quieren evitar todo eso, este más este, tiene que dar más de 69. Y déjense de historias. Esta es la realidad. Por lo tanto, el pescado no está vendido, el oso no está cazado. Así que esto de abrigarnos con una piel de oso que de momento no la tenemos, muchísimo cuidado. ¿Confiarse? Confiarse puede significar que estos, el de Sosomán, con el otro, con los de Podemos, que por supuestísimo que pactarían, aquí están, y con los del que va de moderado, de las alta instituciones, pues los podrían tener ustedes y todos nosotros en el gobierno madrileño. Fernando.